No, no, escúchame, 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 París, París es la lateral, marico, hazme caso. Papi, papi, yo soy lateral de 2014 en selección Venezuela, papi. ¡Qué daño! Papi, yo te creo, yo te creo, pero me gusta, me gusta, me gusta, bueno, pero, eh, eh. Pero escúchame, no, no, déjame, 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 me gusta más arriba, marico, porfa, juega arriba, juega arriba. Manu, móntate, Manu, que ya está lista esta gente. Marico, no, o sea, de para no lo puedes hacer de que este marico juega arriba, de para no? No, papi, juega tú, porfa. Porfa, porfa. Te lo pido de corazón. Está bien, marico. Baja, pari, baja. Por el bien del equipo, Jonah. Ahí te. Jonah, por el bien del equipo, te dejé en tu lado a Rubi. Papi, Jonah sabe que es conmigo, maricolín verde ahí. Ay, pari, se está mamando un huevo. No te claro. Dale, dale, que pari no se quiere cambiar. Dale, dale, que pari no se quiere cambiar. Quédate quieto, quédate quieto. Maldición, estás muy necio hablando, huevón. No, entonces que juegue, Jonah. Te jodiste. Buah, la verga. Mira, Jonah. Hombre, yo se montó a Rubi. Ahorita ahí se va. Dale, pues, pari, baja, ¿qué tal? Let, te voy a dar chance. Si llegas antes de que manden, te monta. Contra yo, gobenesco, marico. No, vale, déjalo. Si queréis que es Phil que juega delantero, si queréis. Que es esa gente, chico. Eh, po, po. Eh, 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 m-m-muchachos, esos pueden jugar delanteros. No papi, vamos a jugar serio, vamos a ganar, vamos a empezar con un buen pie. Yo sé que a Joanne le molesta, está parte de los malditos oídos, voy a decirlo de siempre. Empiezan otra vez 23 juegos. Mierda... Pero que lo va diciendo, vaya entrenando la frase hoy Si, te va a poder Escuchen Este... Andamos bien, no estamos tan mal, estábamos cortos, pero viene, llegó la gente, me sirve Dale, party, dole, party, dole, party Marica, a mí me ganan de llorar con Echo y yo me retiro de esta mía Party, entra, por favor Solo no nos confiemos, marico, porque estos son los equipos que nos tiran alumnos triángulos Y nos jodan, marico La verga, ¿qué le pasa a Leto? Mira, Leto Ey, Javier, Javier Javier, tenés carta de MP y Will también Y Joan también Matías, prende esa mierda, pues Ya lo prendí, marico, lo pasé para el grupo Sí, vamos a parar, Phil No, sí, ey, íbamos a atacar todo, oíte En la tonda de penales, Javier de primero y de segundo Ajá, déjame ver Papi, gane una final así Ok, ya, escuchen, mira Fuera de jodas todos se cambiaron el ID, ¿no? Yo revisé uno por uno, marico, pero una buena, son 19, mamá, José Me puede pasar alguno Ok, Ricky, Paredes, Jonah, Yandri Yandri se lo cambió Sí Este Guille, Phil, déjame ver si Phil se lo cambió también Debo las que sí Bernola, Rubistein, Edgar Joan, Soto, a ver si se lo cambió También Manu También Marico, pero es que sabes, no quiero errores porque si hay una mamá Bueno, ya tú sabes, aquí nada cae, ¿no? Richie también Aló John También al John Manza, salúdame primero y después me putea ahí, marico, la madre Ajá, dale Ok, le voy a decir que manden, pe Manza, y nosotros jugamos bien ayer No, yo espero que Will, papi, yo espero que Will hoy le den el control, marico Pero si no, papi, marico Manza es que, marico, si Manza es que si voy a encontrar malo, te vuelve a ir malo Eso, martito, era muy malo, marico ¿Qué? Ya, ya lo pensaste mucho Si, bro, gracias por el chiste, bro A la verga Viste, marico, estamos unidos a este mardito, papi Estamos unidos, marico Papi, estamos unidos aquí, en tu que, en este, en todos lados, marico En el culac, en todos lados, marico Tu madre me está escribiendo, ahí te manza No, lo que te está escribiendo es el chamo este de Mudos FC Que siguen, que siguen escribiendo, marico Buuuuua, rapa Muy grosso, pero, marico Marico, no es por nada, pero te imaginas esa, esa puteada, marico, bloma, puteada los 18, que van a quedar, bueno, 17, pues si se dan los dos, vamos a quedar 17 ¿Qué, usted es, mas, 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 que, 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 que escritura, que escritura, que, que escritura, que escritura bíblica, te ha dado la mamá por tocar papi, a mí me dijo la biblia completa Yo Ya La Biblia completa Papi, el Salmo del 1, 258 Buah! Aló! Nooo! Papi yo pensaba, yo pensaba que la mamá, yo pensaba que la mamá de Edgar era puta Leque, eso no es furle, viste? Y la mamá de Guille que me llama cada rato, dice que vamos a hacer mancuerna Mancuerna, que le haga barra Papi No, aquí no, aquí no para ganar a nadie Ya, déjame, déjame a mi quieta Déjame a mi quieta, por favor En el lago, en el lago, en el lago, y que se iban para lo oscurito Buah! Ah, Sotico, Sotico Y que van a comprar uva Y que van a comprar uva naturales y terminaba siendo una tizana, no? Y en la tarde cepilladito, papi Y en la tarde cepilladito, papi Con la mano del guajiro sucia La madre de Soto era que daba el culo para que Soto Uva era el Funda One, marico La madre de Soto era que daba el culo para que Soto Uva era el Funda One, marico ¡Va, po! ¡Ey! ¡Una cucaracha, marico, ya va! ¡Ey! ¡Una cucaracha, marico, ya va! Perga, Javier, menos mal que estamos listos, oíste, papi Está ahí cuadrando O sea, está ahí cuadrando, me dijo, estoy listo, me escribió Pero depravado Me dijo, dale, estoy listo Y después me dijo, dame cinco minutos ¡Buah! ¡Ey, marico, FF! ¡Qué tanto! No me empiecen a romper las pelotas, marico No me empiecen a romper las pelotas, marico Estoy de buen humor, hoy los quiero a todos Yogo, Espacio, Beneco, ajá Vale, que cuando eran tres equipos nada más, weón Mira, Yogo, Espacio, Beneco, Espacio, FF, Matías ¡Aló! ¡A la verga, Jorito! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Ey! ¡Le lancé duro! ¡Le lancé duro! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Le lancé duro, no? Bueno, marico, de tres equipos ganado, marico, imagínate Primera de oro ¡No, mardito! ¡No te dije manda! Verga, no Ya, 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 acepto, ya, acepto No, me lo mames, eso, mardito Se aceptan, se aceptan Si no acepta, son unos vírgenes Son unos vírgenes, confirma No, marico, me dijo, dame un minuto, que uno no entra a la alineación ¡Ay, mira, entró! ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos a vernos a ver con esto, pues ¡Ay, marico, voto a Bernola! Voto a Bernola, marico Voto a Bernola, marico ¡Ah, voto a tu madre, mamá! ¡Huevo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, qué raro! ¡Ah, ni te voy a rolar, marico! ¡Ja, ja, ja! ¡Obe! ¡Ya lo queman! ¡Meno! Dale, 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 vamos a meter el gol, dale No, 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 ya me dijo que le votó a... Ya le dijo que le votó a medio equipo Fíjense quieto Medio equipo... ¡Digo! 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 Ya, va, tío Diigo medio equipo Sólo me estoy cayo a uno, marico No, se cayeron como dos, se cayeron como tres No marico, no voto a 10 Mira, dale Borrarán el vídeo, beso Uuuh, a, a, a ¡No! ¡Boah! ¡Monteate! 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 ¡Pero bueno! ¡Deja de inventar! ¡Mardito! ¡Mate! ¡Y Phil! ¡Tamos unidos! ¡Mardicio! ¡Tu madre! ¡Tamos unidos! Me acuerdo cuando era humilde, Marek ¡Bafue, Marek! ¡Qué bola, que estabas muteado! Ni hablado, Marek ¿Cómo será? Soto, para tu papi, para mandar ¡Soto! Imaginate que... Imaginate que apenas tiene la Copa Jetix y está atrimonio ¿Cómo será cuando vaya para el dance? ¿Qué? Escuchan, déjame escuchar, ¿qué dices, Soto? Vale, papi, apúrate, que ya tengo esto A tu maldita madre la van a verificar ¡Ja, ja, ja, ja! No estoy claro, Marek Pero bueno, dale Yo estoy en grupo con Matías Y ayer le metimos el huevo en 2K Le estáis hablando con Matías y ayer le metimos el huevo en 2K ¡Bua! Papi Papi Nada más que Jonas Se fue tan picado ¿Qué falta? Solta igual, Marek Ve que Jonas me hizo doble marca, Marek Ve que Jonas me hizo doble marca, Marek Y aún así, papi, lo mandé con Mr. Monculo y todo, Marek Para que me limpiera la cancha Aló Y al pana Rafa, pobrecito, Marek Me vendió un verguero bonaje ayer Toma a los mujeres que le dan la iglesia Que te gustan tantos Pérete la jeta, Marek Yo sé que te voy a decir tu una estuza Pérete la jeta, por favor No No, Marek Decide que se muera un día de estos, Marek Por favor Este chan se es tóxico, Marek ¿Por dónde viene Soto? Vienen vía Por Ruta 6 Vienen vía Papi, no tengo más nadie, papi No tengo más nadie Bueno, pues, princesita Y ya monté el once, Marek Aquí tú montas el once en la página Se cago, se cago, se cago Soto Princesita No tengo más nadie Ojo Yona, Yona que la hace, papi Yona, Yona dice que... Yona, Yona, yona lateral Se fue, cambia ayer Tu maldita Tu maldita Ya, yo lo cambio, pa' lo que no quería era hacerlo, dale, marisco M-ma, eh... Manda, Matías Jajaja Jaja Coña, parezco otra vez, aloguear en la página, Marisco, espérate Director, director de la selección de BP, oíte Director técnico Ajá, quien es el que estoy sentando, a Soto Siento a Soto Y meto a... ¿Quién entró, Jonah? Jonah, Jonah, EZ ¿Y Jonah sabe que está jugando? Sí, se montó, se montó Ahora sí, saludar la INOP, verga, marico, lo que me hacen hacer ustedes Bueno, si la secretaria, pues Bueno, muchachos, juguemos, vamos a ganarle a esta gente, por favor Eso, eso Marcio, cada vez que juega a Ledes, una pava, marico, más decisiones, tengo miedo Otra, marico Ahí está, te lo regaló Vamos, marico, vamos Vamos, marico El pecho está jugando con tres centrales Una presioncita tailando con tres centrales Lo que pasa es eso Voy fin Voy larga Bien Bien Ay marico que leche Uy te estoy viendo Ricky Marek Si, si, ya da ya Bien no dico entre el medio del central de los dos lados pasame a tierra uuuh uuuh ahí está ahí está ahora ya le hacemos presionación No, no, no. Bueno, vale. Ahí está. Anda, Ricky. Bien. Bien, mano. Me faltó, ade. Además, yo falte este último pase ahí, vamos. Teniendo la falta, vamos. Buah. No, no. Para dar mano. Para andar de co... No, 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 no. Ahí está. Bien, ya. Buah. 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 Ahí está. Vamos, marico. Vale, vale. Qué buena, marido. Qué buena, marido. Fue como leche, pero ajá. Me sirve. Voy a decir que fue leche. A la más, se le gole a esta gente, dale. Vamos a tener mejor. Ay, marico, qué leche, huevón. Pica. Pica. Qué buena, me estoy. Eso es entonces tenés que la llevar conmigo. Esa, marico. Buena. Qué buena, marico. Vamos. Buena, pari, buena, pari. Vamos a hacer más, marico. Vamos a hacer más, marico. Seguimos igualitos, marico. Buena, buena. Buena, buena. Buena, buena. Buena, buena. ¿Dónde está? Llega el LP. Uy. Ay, marico. Cuenta. Qué mierda de pases, marico. Le dije aquí. Ay, yo no. Yo no. Uy, se la negaste. Le voy a dar ahí, Matilde, mano mía. Tienen que ser el ring, marico. Sí, ya. Estábamos los dos. Mi hermano. Buena, mano. Ojo. Presiona, presiona ahí, presiona ahí. Ahí está. Buah. Me acompaño por esta. Venga, Matías, marico. Uy. Buena, Pari. Buena, Pari. Buena, Marica. Marica, Guillermo. Seguido. Le caen más, marica. Ahora va a pesar, pa. Contra Mara caiga mejor. Ay. Bien, Pari. No joda. No joda. Está ahí, ahí está. Uy, qué buena. Hágalo, llevan, hágalo. Ey, penal. Penal. Amarilla, una verga, no sé. Buena, marico, buena, buena, buena. Misma intensidad, marico. Si podemos hacer dos más, vemos. Coño madre, nada. Bueno, qué bien. Íagala. Te regaló la luna, te regaló una estrella No sé quién estaba cantando, marico me la pegó Tremenda canción Hoy hay cuatro partidos, cuatro, hermano Por si no te lo he dicho toda la semana, viste Marico, ya va Ah, la verga, Iván Marico, estos coños son como tres Ahora que no aguanta repitiendo esa maldición todos los días Un cabezazo ahí, ¿eh? Marico, estos coños no están capoteados No sé, pero vamos a meterle más goles, marico No, lo digo por 3-0, marico, basta No Uy, marico Falta Verga Verga, soy bien, esa verga no sé cómo no me leyó Matías No, soy marico La que me diste ahorita, vamos Verga Verga Están súper leídos, marico Ojo Eso sí, no lo leíste, estoy segurísimo, marico No, conmigo no feo, no, conmigo No, conmigo no feo, no, conmigo No, conmigo no llamo al otro No echemos patrón, marico Esta gente está usando como siete nada más Vamos a terminar de fundirlo Muy Muy Guarda Se te había ido a mano pendiente Otra Ahí Ahí ¿Qué pasa? Mano, amigo Puta No, conmigo No, conmigo No, conmigo Bueno, rico, bueno. Quédate por ahí, quédate por ahí. Marilla. El de la banda. ¿Y ese? Buen pase, bro. Salud. Ay, ahí, marico mismo. Pela. Si, si, marico. No, no, no. Ya Paris le gano la espalda a Bello. Bien ahí, la de marico. Vamos a meterle más, marico. Leído. Uy, qué leche. Mardición. Marico, vamos a meterle más. Le has dicho leído y te has dicho dos bichas ahí raras. Si, marico. No, tiene ganas, marico. Vamos a meter más goles, lo que es. Vamos a meter goles, marico. Y que no nos metan tampoco. Salud. Salud. ¿Medio? Boy. Ay, qué leche. ¿Tú en medio? Bueno, vale, marico. Bueno, vale, marico. Sí, bueno. Ay, qué bueno. Uf. Pilar, cómo quedamos, marico. Bueno ya me voy contigo Vamos let Vamos let papi, no marico Marico Me parece que no le meto a más gole Buena let ¿Aló? Va a disparar, marico Claro que suena más, marico, que suena más cambios menos todo Quédate por ahí ¿Pari? Vamos Larga La gente, chau Regale Que leche, guau Buen Marico, mira esa verga Todos los pases adivinados Lo hace Dale, marico, no más, uno más Ah, ahí paré Ahí está paré Si se puede, si se puede Bueno, paré Bueno Y si se da para otro hacemos otro papi Si se da, si se da para otro, marico Si se da, si se da para otro, marico Dale uno, marico Bueno, güero Dale que se la caga, se la caga Ese es cagado, ese es cagado, dale Dale, dale, dale Se va a salir seguro con el uno triángulo, no? Ve Pilas, marico Manu Que no se te vayas Manu Que no se te vayas Venga, venga Venga No nos hagan Dale Estos pasos están jugando Marico Tíralo Y bueno Y bueno Y bueno Buena, 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 buena Estos chamos están jugando a volta, marico ¿Quieres las estas? ¿Las estadísticas las quieres aquí? Si, marico O sea, grábala porque Ajá, cada quien la... Es personal, ¿sabes? Cada quien la sube si quieres Nadie la rompe ahorita a la mañulla Grábala porque si alguien la quiere agarrar a tu stream Pero marico En la temporada pasada yo creo que nadie de aquí sube hoy Salud Aquí Aquí ¡Suscríbete! 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 Derecho, digo. Jonah, ¿estás ahí o no? Richie, Richie viene por ahí. Creo que llegue a los otros 2. No, no, tranquilo. Muy bien, Baric. Baricís a Richie, no Baric? No. Pari, marico, dale chance a Manu, marico, porfa, ahora si quieres jugar abajo, mamá huevo, ¿Quién te entiende? No te vayas que te voy a quedar en juego, no se ven que te voy a quedar en juego. Dale, Manu, montate, porfavor, que ya están listos. ¡Manu! Marico, pari, montate, si Manu no se monta, montate, que ya van a mandar. ¿Contra quién jugamos, marico? Contra la crista, contra la crista. Mandaron, 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 pendiente, mandaron. Dime, Manu, marico. Te comenté que te había metido, pero está en un cumpleaños, ¿no? Y tenían que mandar. ¿Buenas? Buenas. ¿Y la franela? Pero ya, Marico, rosado por negro. Marico, si no... ¿Si no qué? ¿Si no qué? Marico, si no identificas esa verdad, ahí graba en mano. Igual la otra de la morada, Marico. ¿Qué te parece Matías Tóxico, Manza? Nah, eso yo no sigo así, Marico. ¿Qué te parece Matías Tóxico? Marico. ¿Aló? Vale, papi, vamos, 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 vamos. Soca los 6 en BPM. Gracias, Marico, Marico. Mira el short negro, Marico. Dale, güey. Guayaísimo. ¿Cómo les va a ustedes, marico? Horrible, marico, perdón Horrible, marico Te puño maldaron de Venezuela, seguro Eso no suena Gavilele Está Aro ¿Estás? Uff Medio Vamos, huevón Marico, entramos No entramos, marico Vamos Mamá Marico, que maldito pase. Maldito pase. Buena. Vamos a caerle con estos malditos, que es la hija cuando me mandan de Singapur. Me hicieron picar con esa maldita celebración de estúpido. Yo también la hice, marico. Dale, marico, seguimos, seguimos. Que tiburra de picar con este mamagüeo. Dale. Marico, que pase de mierda. Pila. Pila. Bien, perdón, habla. Sí, está ahí, va a dar el paso, marico. No te compliques, que para no estar pesado el juego. Dale, dale. Bien, marico. Maldito. Uy, bueno. Maldito. 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 W. loco el cual ¿otra Will? no, la ve venga, marico que bien a la maldita celebración esa, marico la hace muy bien, marico le te lo juro que le tiro el truquito agarrado vamos, vamos, vamos vamos, vamos, vamos si igual me meto otro gol, voy a hacer para la mitad marico ha roto un pollo Phil también quiere, marico marico, si me tengo, voy a hacer para la mitad yo también la quiero hacer están rotos abajo, vamos dale, dale, dale dale, marico, dale bueno, madre mía hay que ponerme adelante irga, marico dale, que vuelen a mierda ya no, dale, dale no, dale, dale bueno, dale te la voy a tirar de nuevo, manza otra vez manza, marico otra vez manza, solísimo vamos ay, marico sale así, wego no ay, no se la pega esta solo no, no, bien bien, bien, bien no vale, marico pobrecito juega, juega, juega vamos ahí lo estamos partiendo, marico hay que aprovechar eso Ahí vas, ahí Ahora, ahora, ahora Ahí está, ahí está Nos queda, nos queda Estoy quedando ahí en el medio solo, Mónico Buenísimo, Mónico, buenísimo Bueno, Joan Ayúdate, ayúdate Bueno Mónico, chill, Mónico, chill Porfa, están hablando todo, Mónico Bueno, bueno, bueno Está bien, está bien ¿A dónde va el segundo? Vete, party Solo Vamos, vamos Exacto Bien Vamos, vamos, vamos La gano, la gano, la gano, la gano Mierda 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 Buen Sí, pero eso no me acerque mucho, Mónico Pensé que te iba a dejar La raya La raya Medio, medio, medio Ayúdate, Marico Ay, Marico Eh, Marico, bien Vale, está bien, está bien ¿Qué es lo que está pasando, Mónico? Marico No, no, no Vamos, vamos Ay, ay, quédate Voy Porque ellos están súper altos Marico, miran los defensas a dónde se paran Cuando atacan ellos Mira dónde se paran, Marico Se paran muy adelante Sí, Marico, pero si escuché a Yona Escúchame, no, no escuché a Yona Dijo, mírame y le tiré de una, ¿sabes? No, vi que era por abajo Y sí, este Marico está muy alto para ganar Sí, no, Marico, es que Ahí es donde tenemos que aprovechar Porque él es demasiado lento, Marico Muy lento, Marico Dale, pe Dale, 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 dale Marico 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 Arrotunpo, yo mide que sí, 6-7, Marico Y es carta central Y es carta central, Marico Muy bien, Marico, hay que aprovechar esos pases largos ahí con triángulo, Marico Por abajo o cambio de banda Porque él es muy, muy lento El otro es Maronki, el otro es Maronki, Marico Vamos, y hay que presionarlos, Marico, hay que presionarlos Vamos, Marico, vamos Igual, Marico, la presión dura ahí arriba Marico, yo voy a mucho por medio, Javier, ¿oíste? Tratá el CID, anticipaste, Marico Vamos Marico, ¿está bien? Sí, Marico Sí, Marico, estoy bien Buenísimo, Marico Buenísimo, Bernardo Va al medio, va al medio, va al medio, va al medio, vamos Marico, Marico, no lo apareces así, papi Estamos todos adelante, Marico Marico, cálmate, papita Vamos Marico, vamos Marico, sí, tranquilo, Marico Otra, 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 otra Ay, no me llegó, maldita Eso, Marico, vamos Eso es todo Anda, para al medio Para al medio, 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 para al medio Déjalo Vale, vale Discaxe, Américo Vamos, vieja Ay, ay, este me enchufó Aquí venían de que este maldito es alto, ¿viste? Como dice Jonah Vale, ahí llegan al 13 Y las pilas, pilas Bien, sota Nada más que estamos nosotros y yo marcando a Rocco Pollo, marica Buena Buena, Jonah, buena, buena Buen, mi Marico, me, puto Ay Cambia, güey, cambia con Getty Eso, buena, buena, buena Bien Vamos Uy What? Medio, medio, medio No, mira, para que mi muñeco la suelta a lo rápido Pero eso no es tu pie Ay, estaba leído, güey Ay, yo también Vamos, vamos Bueno ¿Paso ya? Dame, negro Vale, marico, vale Concentrado Pari, pal palo Pari, pal palo Concentrado, concentrado Salimos Vale, vale, vale Vale, vale, vale Uy, Mati No, vale, vale, vale Ahí está Ahí está Ahí está Aquí, con X Qué buena bala Maldición El achudo de Marica Vale Lo voltearon, marico Yo lo voy a correr Yo lo voy a correr Dale Dale Ven, Pari Ven, Pari Ven, Pari Estoy abierto Estoy abierto, estoy abierto a Soto Estoy abierto Marico, pero A mí, a mí, a mí Malo Sí, malo a mí O malo a mí Pero tú no me las traves Malo a mí ahí, Soto Tenía que botar Miren el mapa, marico Miren el mapa Vamos ¿Tú y yo? No, se la vas a agarrar con pollo, papi Bueno Estoy solo, papi Estoy solo Esperame, esperame Ay, con X Estaba solo Ahora sí Solo yo en el tras Yo no estoy Si te sale la esquina de ese penal A mí no me pitan ese Bueno, bueno, bueno Medio, medio, medio Mira los centrales En el mapa, marico Quédate arriba, Matías Estoy atrás de la mitad de la cancha Phil, tírala Dale, dale, dale No, no, no estoy Dale que nos queda Dale, dale que nos queda Dale que nos queda Dale que nos queda Medio Medio Bien, Joan Fuck, no lo vi Marí Ven, Soto Marico No vi el huevón este, marico Qué cagada Pero ya, marico Minuto 80 Dejen los triángulos Que guarden Estamos mamadas, marico Marico, siempre ven el paso atrás, marico ¿Estás bien? ¿Estás bien, Mati? ¿Estás bien? Sí, 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 yo sé Marico, una mamada, huevo, mam No, es que esa era, marico Marico se lo había dejado, pues Esa era, marico, literalmente esa era ¿Lead? ¡Buff! ¡Ay! ¡Alan! ¿Te cuesta ver macheticos, pues? ¡Bienísimo, morico! ¡Uy, te quedo! ¡Ay! ¡Muy buena! Voy solo, voy solo Yo no llego, morico Corre Dale, dale, vamos a meter el gol, vamos Un solo central que se quede Baja, papi, baja conmigo Baja un poquito más Willy, ya ¿Se lo doy a quién? ¿Se lo doy a quién? A mí, a mí, a mí, mírame Rápido, morico Ay, morico, no me quedo Ven acá, ven acá, coño de madre Jajajaja Jajajaja Que no nada más gol Que no nada más gol Mala mía, mala mía, mala mía Vamos, güey, vamos, papi, vamos Ya Ay, mi mato Buena, buena, buena Buena, Bernola, Marisco, buena, huevón Ya, 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 ya Vamo Buah Marisco, se metieron gol y Road% Ey, oyve one yo crean que era el único que me había picado viste jöffn Madre ego que ello también Buen juego muchachos Maricota, arroz con pollo está llegando a otros niveles, maricota.